Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Amable. 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 Gracias por ver el video.